Bueno, esta hora que voy a interpretar, que como bien estáis viendo, está compuesta por C.B.C.S. Bueno, pues en C.B.C.S. es mi hermano Carlos, que yo me animo a que venga aquí, sal, sal. Bueno, pues esta hora que voy a perpetrar, que recordéis con más gloria que pena, está dedicada a Georgina Sánchez y Carlos Marín. ¿Vosotros me sabéis muy dos veces por aquí? Yo no, pero yo creo que él se olía a la costada de lo que podría haber pasado hoy, que no, que no. Bueno, que él, la mitad de lo que podemos incluir a más gente, que es todo mi público. Bueno, nada, espero que os guste, y pues esperamos que os guste, porque yo aquí solo soy un ejecutor, pero vamos, literalmente un ejecutor. Sé que has trabajado mucho y te vas a ir. Bueno, pues Oscar, luego te invito a la gente también. Gracias. 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 Gracias.